A Celia se le conoce como una guerrillera intachable, siempre en primera fila para la acción y colaboradora inseparable de Fidel. Mujer de gran humanismo y amor maternal, altruista de vocación y de un indiscutible amor a la patria y a las causas del pueblo. Quienes la conocieron la describen como una mujer delicada, pero de una firmeza sin igual. Artífices de innumerables obras que nos las recuerdan día a día como el Parque Lenin, el Palacio de Convenciones, el Coppelia y muchas más. En todas dejó su impronta y su forma de ser. Trabajadora infatigable que convirtió todo a su paso en una obra palpable. Mujer sin límites ni miedos, pues nunca encontró obstáculos para cumplir cuanta tarea le fue asignada o que ella misma ideara. Mucha razón tuvo a Armando Jarre cuando la definió como una típica cubana por su forma de actuar y proceder con un fuerte carácter y un temperamento audaz. Su obra toda es de una gran dimensión como su propia vida, la que dedicó a la revolución y a su proyecto social. Tania Trujillo, Sistema Informativo de...